Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y se me olvidó bajar el volumen Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado... Egypt Again, un nivel de autor creado por PH El año 2008 en algún lugar de Egipto Pues sí, nos quedaban niveles pendientes de este autor Yo no lo sabía Sí, definitivamente este nivel no lo había hecho Vale, dos caminos por aquí Seguramente hay movimientos nuevos, que este autor es mucho de incorporar movimientos nuevos, como Skyler Ortega Cuyo autor ya finalizamos Así que, vamos a ver Me quedan cuatro niveles pendientes este autor, me parece Bueno, cuatro o cinco, no sé, no estoy seguro Creo que son cinco, sí Este Eh, Egypt Again and Again, que es la secuela Eh, y luego Meats, las partes 1 y 2 Y posteriormente pues Tom Raider Anniversary Retall parte 2 La parte 1 se lo hicimos, eh, Tom Raider Anniversary Retall De hecho fue un nivel de autor muy remake del Tom Raider 1 original Pero bueno Ah, vale, fácil Y la descripción dice, es solamente un nivel de testeo Dicen que no es un nivel largo este para nada, pero bueno, ya veremos De este autor, hostias De este autor hicimos Tom Raider Orcaíra También Eh, Builds of Qatar Que, hostia, Builds of Qatar tenía escenas FMV también, macho Unas cuantas además Y encima tenía un nivel bonus ese nivel de autor Aunque se accedía con una contraseña que encontraba siendo parte del último nivel normal Aunque el nivel bonus era una tontería como la copa a un pino Pero bueno Era un nivel en el que controlabas a un personaje con movimientos ahí avanzados, de hecho En fin Por lo general los niveles de este autor son bastante sencillos Pero están entretenidos, no sé Tampoco podemos decir que no, ¿no? No sé No sé cómo volver Ah, vale O no Es que ese tipo de muerte es muy falsa, pero en fin A ver ahora Ok No sé, lo de antes ha sido muy falso Venga, coño Venga, coño Ahí Ah, pues no Vale, sí, es esa puerta A ver si están los movimientos nuevos Estos y saltar hacia atrás y tal Que creo que sí Bueno, en el día de hoy no ha salido ningún nivel de autor nuevo Así que nos podemos centrar en hacer niveles más clásicos, ¿no? No le está haciendo daño al doble, así que Me da un poco igual A lo mejor no me debería de importar tampoco ese enemigo Ay no, no me gusta cuando salta tanto Lara Me gusta el movimiento este, pero cuando lo hará salta a una altura normal Cuando salta tanto luego no se puede volver a agarrar si falla el salto Sí, que por suerte son las habilidades clásicas de toda la vida En cuanto a las nuevas se refiere, ¿no? Hostia Un poco raro este salto, no sé Ay no, fuck Es que necesito la palanca Dios mío, vaya fail esto, ¿no? No me lo esperaba ¿Y dónde pollas está? Bueno, menos mal Para poder volver ahí Basta con hacer el truco de las bengalas Pero, tío Coño, que la palanca está ahí, además ¿Qué cojones? Ah, vale, creo que ya entendí Tengo que ir por donde la cadena esa Ah, no, no puedo llegar A ver ¿Y cómo llego a esa cuerda? ¡Ah! Vale Creo que la palanca está donde la natla Coño, no Coño, es que está en lo de los pasos avanzados Oh Me gusta eso Creo que no lo voy a matar, eh Total, no le puedo hacer daño al doble Porque no es una arpía Y a los dobles solo les pueden hacer daño a las arpías Así que bueno, juego con ventaja ahí Vale, vamos a hacer el truco de las bengalas Para no rehacerlo todo Ay, pero Ah, me agarro la grieta, no Ah, fuck, tío Pues nada Entonces sí, hay que hacer Fuck Creo que no había Pues nada, perder tiempo Bueno, pensé que nos hicieran Hacer ningún tipo de batracking Así Medio serio En este nivel de autón En fin, ¿eh? Bueno, sí que podría haber usado trucos de gala Para subir aquí Pero bueno Es que este salto no es fácil, tío A veces sale, a veces no Bueno, vale, salió Yo, y ahora a ver Cómo le hago para bajar Fuck ¿Y eso qué hace? ¿Qué? Bueno, para bajar se hace así Ok ¿Dónde está? Ah, vale, mira la cadena Para ir a la puerta Vale, vale Está siendo un nivel muy fácil ¿Ve cómo a veces no me sale ese tipo de salto? No sé por qué Nunca lo entenderé Porque a veces ese tipo de salto no sale Cuando caminas y luego corres inmediatamente No sé por qué no sale a veces ese salto Pero se han dicho que a veces no sale Así que, en fin Pues otra vez hay que venir por aquí O sea, el huevo atraco aquí Ahí, pero bueno No es intenso O sea, ahora solo tengo que subir ahí Uy, pero la puerta se ha abierto mal Se ha abierto hacia afuera Debió abrirse hacia adentro Así va a costar más llegar A lo mejor está la habilidad nueva Que saltas hacia delante aquí, ¿eh? Con pH puede ser que sí A ver Ah, pues no Vale Hombre, yo prefiero la clásica De saltar hacia atrás A ver Porque la mayoría de niveles de autor Tendremos que hacer la habilidad De saltar hacia atrás Esto va a ser complicado Porque la puerta está mal abierta, tío Ok Hay un pequeño bug con la puerta Pero en fin Coño con el bug ahora De los pedestales Y estas cosas Vale Ahora No está mal, ¿eh? Para ser el nivel de debut No está mal Que hay cada mierda ahí De niveles de debut Pero este mola Sí, este es el nivel de debut De este autor Y su último nivel Ni me acuerdo Ah, sí Su último nivel Era uno de un One Room Challenge Que es increíblemente corto Ese No, si es que Niveles de autor Te puedes encontrar Con todo tipo de niveles Y con todo tipo de duraciones Que es una de las cosas Que molan, tío Te puedes encontrar Con niveles de De dos minutos De una hora De dos horas Y a lo mejor el nivel Termina aquí incluso No sé Vale, se ha abierto una puerta Creo Al reproducirse Este sobrevuelo Te puedes encontrar En niveles de Un montón de horas También En fin De todo Esas son las cosas Que molan De dos niveles de autor Hombre, los juegos oficiales También puede pasar Pero Hombre, un juego oficial Normalmente no te va a durar Nunca dos minutos O cinco minutos Eso sería un insulto, tío Un videojuego tan corto En los niveles De autor No pasa nada Porque Son juegos no oficiales ¿Sabes? Ahí no pasa nada No entiendo Yo no puedo mover Ningún bloque de estos, ¿eh? Ah, no, sí Este sí Ah, vale Esto es Súper fácil Entonces Oh, eh Coño, la puta cámara, tío Ah, vale Sí que hay una elevación Aquí Ah, vale Es que la puta mierda De la cámara No me permitía Ver bien esto Pero bueno Si nos salimos Del cuadrado este La cámara Recupera la normalidad Por suerte Que creo que el objetivo Es colarse por aquí atrás Y ya está Que no entiendo Que estos jarrones No se puedan destruir Quizás este de aquí Es porque está encima De un pedestal No sé Coño, esto es otro bloque Joder No pensé que fuera A meter puzzles De bloques En este nivel Al final vamos a tener lío Con el puzzle este Me cago en la puta A lo mejor este bloque Es sólido Y me puedo subir A él Para el jarrón Tío, no puedo hacer Más movimientos ya Ah, vale Menos mal Aunque eso sea trampa No es que si no No acabamos nunca, tío Tanto bloque Tanto bloque Joder Bueno, el objetivo Era meterse aquí, ¿no? Perfecto Menos mal No hemos tardado demasiado Con el puzzlecito De los huevos Porque, Dios Un nivel corto Y hasta en un nivel así Te están metiendo Puzzles de bloques No suele ser habitual No pensaba Sobreviviría, ¿no? No suele ser habitual En este autor Ver puzzles de bloques, ¿eh? También por eso Me ha dejado Un poco patigifuso Hostia, este salto Es duro, tío Uff Que tampoco suele Meter Tramos De plataformeo Muy duros Este tío, ¿eh? Pero aquí se ve que sí Por fin No sé ¡Oh, por fin! Ha costado un poco Eso, ¿eh? Bueno, el nivel Está entretenido Pero Quizás Ha pasado un poquito De dificultad Con ese salto, ¿no? No puedo Sí, no me sorprende Las palancas Momias Ya las vimos Hace poco En el nivel de Twin Crystals Las palancas Mimico Barra momias En el nivel De Twin Crystals Está Van No ¿Por qué quiero Volver atrás? Eso no tiene sentido Había que calcular los tiempos Ahí De milagro que lo hemos hecho bien Ahora sí tiene sentido volver Pero no sé para qué Me parece que en este nivel de autor No hay ni una sola canción Diferente a las clásicas Ah, mira, hay una cuerda ahí Vale, vale, vale Me acuerdo, una cadena Pues supongo que la idea es llegar a donde el bloque de arriba Qué flojo el nivel de enemigos, por cierto Sí, mira, mira Salimos por aquí arriba Y creo que ya está No hay más en este nivel de autor, ¿no? No hay más Vale, cortísimo, sí Espero que os haya gustado este vídeo, señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Es Asamaya, la amiga de Lera En Tomb Raider Legend Adiós